Luego de varios días de expectación y comentarios tanto a favor como en contra, este 10 de abril pudimos ser testigos del estreno del nuevo programa de análisis deportivo de Televisa. Hablamos de Tercer Grado Deportivo, un programa que tiene como principales atractivos la pluralidad de sus panelistas, pues en él podemos encontrar tanto personajes afines a Televisa como de la competencia, como lo son André Marín y David Feitelson. Por eso el día de hoy quisimos hacer una reseña lo más sincera y objetiva posible de lo que nos pareció el primer capítulo de este nuevo programa, en el que principalmente se habló del fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Uno de los puntos fuertes que vemos, como ya habíamos mencionado, es la pluralidad de sus panelistas, además de que en este programa no se pretende hablar de los resultados deportivos, sino tal como lo explicó Dennis Merker al inicio, se pretende hablar de la política y de todos los intereses que rodean al deporte, no solo de México, sino del mundo. Otro punto a favor que vimos en la primera emisión de este programa fue el respeto en todo momento de la libertad de expresión, pues en este programa se habló con nombre y apellido de personajes importantes de la televisión, como Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas Pliego, responsabilizándolos a ellos y a los demás dueños del fútbol mexicano, del fracaso de la selección mexicana, por ejemplo. Otro de nuestros descubrimientos para bien fue sin duda la gran capacidad de Alberto Lati como polemista, esto lo decimos porque principalmente en sus años como comentarista en Televisa, lo que vimos de Alberto fue las notas de color o de cultura de aquellos lugares que estaban próximos a recibir un evento deportivo, le hace Juegos Olímpicos o un Mundial de Fútbol, por ello creemos que el desenvolvimiento de Alberto Lati en este programa fue bastante bueno y digno de destacar. A otro que vimos fuera de su faceta que desempeña con regularidad en Televisa, fue a Alex de la Rosa, quien si bien no se puede decir que se llevó todo el protagonismo del programa, también hizo apuntes interesantes durante el mismo. Por último, hablemos dentro de lo positivo de la participación de Javier Alarcón en el programa, ya que a la distancia de ya no trabajar en Televisa y ya no desempeñar un rol tan protagónico como en antaño en esta empresa se dio algunos permisos de criticar algunos aspectos que evidentemente tienen que ver con Televisa y el modo en el que ha monopolizado sobre todo el fútbol mexicano por años. Ahora pasemos con lo negativo o aquello que se podría mejorar. Si bien la moderación dentro de un programa de debate no es lo más elemental, creemos que que esta responsabilidad cayera en manos de Denise Merker no fue una muy buena decisión, ya que a nuestro juicio hubiese sido mejor para el desarrollo del programa que dicha responsabilidad recayera en otro periodista, pero deportivo, ya que en ocasiones el hecho de que Denise Merker no sepa gran cosa de deportes no abona a sus comentarios o a la moderación misma de la mesa. De la misma manera, esperamos que en las próximas emisiones de tercer grado deportivo, tanto los panelistas como la misma Denise Merker den mayor oportunidad a Majo González de expresar sus puntos de vista, ya que los mismos eran en ocasiones cortados por la propia Denise o por sus demás alternantes. Y ahora pasemos con la joya de la corona, nuestra opinión acerca del desempeño tanto de André Marín como de David Feitelson en tercer grado deportivo. Primero hablemos de Feitelson. David es Feitelson siendo Feitelson, como lo es en ESPN, aunque un poco más mesurado. Un punto negativo que vimos en la participación de David Feitelson en tercer grado deportivo ocurrió cuando Denise Merker lo estaba presentando en la entrada del programa, ya que Feitelson no se limitó a agradecer la oportunidad de estar en el programa o a dar las buenas noches como lo habían hecho sus demás compañeros, sino que además mencionó a ESPN y advirtió que realmente esperaba que efectivamente se respetara su libertad de expresión, lo que a nuestro juicio fue un exceso de protagonismo. David Feitelson. Denise, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Televisa, a los señores Azcárraga y Bernardo Gómez, a mi empresa ESPN por permitirme estar aquí. Y bueno, tengo la promesa de que podremos hablar con toda la libertad de cualquier tema, aunque conlleve como siempre lleva en el deporte ciertos intereses. Tengo la esperanza de que me vas a dejar hablar con mucha libertad, Denise. Así será, y esa es una promesa que tienes tú, pero que la tienen todos los que están aquí. Gracias. En lo que respecta a André Marín, también creemos que sus intervenciones estuvieron algo acotadas debido a lo extensas que fueron las de otros panelistas, aunque cuando le tocó intervenir, siempre André mantuvo su estilo punzante. Y ya que hablamos de que uno de los puntos más flacos de tercer grado deportivo es su moderadora, de los que estaban en la mesa, creemos que el que tenía mejores créditos para poder moderar este programa era precisamente André Marín, aunque entendemos que la conducción de Denise Merker obedece más a que ella trabaje en Televisa. Como viste, en esta reseña nos quisimos enfocar más en el formato del programa y en el desempeño concreto de algunos panelistas, no tanto en si estamos de acuerdo o en desacuerdo en los temas que se trataron durante la emisión. Nos gustaría saber a ti qué sensaciones te dejó el primer programa de tercer grado deportivo. ¿Lo seguirás viendo? Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.